De padres españoles peninsulares, Bernardino Rivadavia nació en Buenos Aires en 1780. A sus 31 años se casó con la hija de un ex virrey, Joaquín del Pino, quien virreinó desde 1801 hasta su muerte en 1804. La esposa de Rivadavia, Juana del Pino, fue el nexo para acercarse a las esferas del cabildo capitalino, que en mayo de 1810 disolvió el virreinato del Río de la Plata. Desde entonces, la participación de Rivadavia en la vida política bonaerense marcará el rumbo de sus siguientes 20 años. En 1811 tuvo su primer cargo público, fue ministro de Hacienda y secretario de guerra del primer triunvirato, aunque la experiencia le duró apenas un año. En 1812 ya estaba fuera del poder, y para colmo ya se habían ganado muchos enemigos. En 1814 igualmente lo volvieron a convocar. Pero esta vez es para una misión diplomática en Europa, que encontrara un monarca para reinar en el Río de la Plata. La misión fracasó, pero no su prestigio. En 1821 Rivadavia, que todavía seguía en Europa, fue llamado por el nuevo gobernador de Buenos Aires, un tipo llamado Martín Rodríguez, para que ocupara el cargo de ministro de gobierno. Rivadavia no dudó del desafío, y llevó adelante todo un plan de reformas ambiciosas que ya tenía en mente hacía rato, y que había terminado de pulir en sus estadías en Madrid, París y Londres. De corte plenamente ilustrado, el plan buscó desguasar todo el estado de cosas del antiguo virreinato. Consistió fundamentalmente en tres reformas, una educativa, una económica y una religiosa. Esta última fue la más difícil de todas, y le supuso un grave costo político de cara al interior del país, más arraigado al catolicismo y a las tradiciones rurales. Fue la reforma religiosa, en gran medida, la que le impidió cumplir su aspiración política de unir al país bajo su propio mando. En junio de 1827, y en medio de una desgastante guerra con el imperio de Brasil, renunció al cargo de presidente, cargo que él mismo había creado, pero que jamás pudo llevarlo a la práctica. Ya nunca más intervino en los asuntos rioplatenses y terminó sus días exiliado en España hasta su muerte en 1857. Hoy en Estoriópolis conocemos la historia del primer y más ambicioso reformador argentino, que por su intento y fugaz paso por la política criolla, le dieron el nombre de su apellido a los cambios que impulsó, conocidos como las reformas ribadavianas. 25 de mayo de 1810, el virrey del río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, fue depuesto por el cabildo de Buenos Aires. El último virrey embarcó sus cosas y al mes siguiente ya estaba en alta mar, volviéndose a España, sin ser apedreado ni abucheado y sin ningún rajuño. La línea que encabezó la conocida Revolución de Mayo fue de carácter conservador y de revolución, la verdad, tuvo muy poco, como acabamos de ver. No se disparó una sola bala y fue simplemente un cambio de manos político que no supuso ningún acto de grandes consecuencias violentas, como sí ocurría en muchas latitudes del mundo en esa época. El órgano que reemplazó al virrey tomó el nombre de Primera Junta. Oficialmente se llamó Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII. Así era el título completo. Nos quedó, obviamente, a los argentinos el nombre más simplificado de Primera Junta. El nombre, igualmente, si lo desnudamos en toda su extensión, de principio a fin, desnuda también la cuestión. El nuevo gobierno seguía respondiendo al rey español, si no, no hubiera puesto a nombre del señor don Fernando VII. En aquel momento el rey Borbón estaba preso de Napoleón Bonaparte. El procedimiento de crear una junta era el mismo, además, que se estaba gestando en la península, que se estaba aplicando. Mientras el rey estuviera preso, la junta hacía de regencia, tanto en la que estaba en España, en la que se había formado en España, como la que se estaba formando en América, porque se entendía España como ambos lados del Atlántico. El presidente de la Primera Junta Rioplatense se llamaba Cornelio Saavedra, un comerciante que había nacido en Potosí, que había devenido en militar, y lideraba las milicias porteñas, un pequeño pero emblemático ejército conocido ya en ese entonces como Regimiento de Patricios. La junta existiría hasta la liberación del monarca Borbón, y luego se vería qué hacer. Pero para cuando el rey volvió al trono, tras la caída de Napoleón en 1815, la primera junta ya ni siquiera existía, se le habían devorado los acontecimientos políticos donde la violencia ya sí empezó a primar. Ninguno de sus primeros siete integrantes que conformaban la primera junta estaba en el poder ya para cuando volvía el rey a su trono. Había caído mucho antes la primera junta, poco más de un año duró solamente esta institución de Saavedra, que cayó también Saavedra con la primera junta. En su reemplazo de la primera junta apareció el triunvirato. Tres políticos elegidos por el cabildo porteño reemplazaron a toda la junta anterior. Estos tres políticos eran Feliciano Antonio Chiclana, Juan José Paso y Manuel de Zarratea. La visión de este cambio de gobierno a fines de 1811, que fue cuando ocurrió, desnudaba las grandes diferencias que ya se veían en Buenos Aires. El triunvirato defendía una posición más centralista y liberal que la camada de Saavedra, y venía a formar un gabinete orientado en esa línea de pensamiento. El hombre más importante de dicho gabinete fue un tipo de 31 años llamado Bernardino Rivadavia, y aquí es donde metemos a nuestro personaje. Asumió su cargo el 23 de septiembre de 1811. Los cargos correctamente eran los de ministro de gobierno y hacienda y de secretario de guerra. No era poca cosa lo que agarraba Rivadavia. Implicaba tener gran control de los hilos del gobierno. Aquí aparece la historia entonces Rivadavia, y en los papeles es cuando le encontramos su primera función pública. Pero claro, su nombre ya era conocido entre la clase alta porteña. De padre español peninsular, Rivadavia había nacido en Buenos Aires en 1780. Había realizado sus estudios en el Real Colegio de San Carlos, colegio que él mismo, unos años más tarde, terminaría reformándolo, por ser un instituto presuntamente retrógrado, ideado en un principio por los jesuitas, eso era la realidad, y que supuestamente no estaba actualizado a los tiempos que corrían. Esto iba a ser el recurso ideológico que utilizó Rivadavia, pero puntualmente había hecho sus estudios allí, de joven. En su juventud estudió en esta institución gramática, filosofía y teología. Sin embargo, no se recibió bajo ningún título. Tampoco concretó ninguna carrera universitaria. Todos estos fueron estudios preliminares, lo que hoy diríamos de secundaria. Pese a todo, las autoridades lo veían con buen ojo a Rivadavia, como un tipo refinado, y estuvo a punto de ser nombrado en un cargo en el Cabildo en 1808, que finalmente no se concretó. En 1809, Rivadavia se desposó nada más y nada menos que con una aristócrata local llamada Juana del Pino. Juana era hija de un ex virrey, Joaquín del Pino, que había dirigido los hilos de la capital del virrey nato desde 1801 hasta el momento de su muerte en 1804. Esto es un poco para ilustrar que Rivadavia no era un desconocido. Quizás por ese vínculo de relación con la hija de un ex virrey es que tuvo alguna chance de integrar el Cabildo. Un dato más y no menor es que en los alborodos de 1810, Rivadavia estuvo entre los 150 vecinos que votó por la deposición del virrey Cisneros. Ya era considerado como uno de esos pocos vecinos propietarios patricios que tenían la potestad para tomar decisiones importantes. Volviendo entonces ahora sí, al 23 de septiembre de 1811, Rivadavia pasó a la función pública. Y pasó a la función pública con un rol preponderante, dirigiendo los hilos del primer triunvirato. Como secretario de guerra tuvo de primera mano la posibilidad de dar órdenes a los ejércitos. Que entre ellos estaban, bueno había varios, pero estaba el más popular hoy en día, el que buscaba adueñarse el Alto Perú, hoy Bolivia, que todavía le era fiel al virrey nato del Perú, la parte de Bolivia. El del Alto Perú era el que estaba comandado, por cierto, por Manuel Belgrano. Por eso digo el más popular. En cuanto a lo administrativo, porque también era ministro de gobierno, hubo algunos pequeños cambios, pero ninguna gran reforma en este periodo. De hecho, tampoco tuvo suficiente tiempo Rivadavia, por eso quizás es que no avanzó con nada, ni con ningún plan sofisticado. Al año siguiente, en octubre de 1812, el triunvirato se vino abajo. Un grupo de comandantes militares, que había llegado a Buenos Aires desde España, apoyando la independencia de Sudamérica, dio un golpe de Estado en Buenos Aires. Entre los militares estaban dos hombres claves para el futuro de la Argentina, José de San Martín y Carlos María de Alvear. Se eligieron desde ese momento nuevas autoridades con este golpe y se formó así el conocido segundo triunvirato, ya integrado por nuevos personajes, Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso. Al primer triunvirato, con Rivadavia a la cabeza, se lo acusaba de ser demasiado lento en algunas cuestiones, con ordenanzas algo confusas y se lo veía como demasiado sujeto al rey de España. Además, el triunvirato dejó traslucir de forma evidente algunas de esas características centralistas que molestaban en el interior. Había disuelto un órgano federal que fue conocido como la Junta Grande que había convocado Saavedra y reunía a diputados de las provincias del interior del país y bueno, Rivadavia lo disolvió y eso nos gustó mucho. También hubo otro antecedente algo oscuro que fue la ejecución sin juicio previo de un conocido militar porteño llamado Martín de Alzaga. Se lo acusó a él y a un grupo allegado a Alzaga de conspiraciones, de ser conspiradores que buscaban derrocar al triunvirato. Todo aquello fue un cúmulo de cosas que al momento del golpe de octubre de 1812, el que lidera José de San Martín, tuvieron su repercusión en la carrera de Rivadavia. Pero bueno, no quedó al margen por mucho tiempo, esa es la realidad. Tanto San Martín como Alvear tuvieron sus luego disputas y tareas militares y quedó un hueco para que en 1814 lo volvieran a convocar. Pero ya no para administrar un gobierno en la costa porteña, no en las costas de Río de la Plata, sino que lo llamaron a Rivadavia para realizar una importante misión diplomática a Europa. Rivadavia partió en 1814 junto a Manuel Belgrano, con quien había tenido algún cruce por cartas mientras éste dirigía los ejércitos del Alto Perú. Había partido hacia Europa. Parece que se amigaron desde entonces y partieron hacia Europa en 1814. La misión diplomática consistía en tantear si algún príncipe europeo aceptaba ser coronado en Buenos Aires para gobernar un hipotético reino de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nombre que habían adoptado por cierto desde 1812, no el de reino sino el de Provincias Unidas. El primer destino fue Londres, donde cualquiera que conspirara en favor de la separación hispanohamericana evidentemente era bienvenido. Sin embargo, no encontraron ningún apoyo oficial en Inglaterra, ya que Napoleón estaba siendo vencido por completo en esos años y más aún ya en 1815. Así que partieron luego para el continente. Excepto Belgrano, quien decidió volver a Buenos Aires, donde luego participaría en el famoso Congreso de Tucumán de 1816. Sin embargo, Rivadavia sí se quedó en Europa buscando lo mismo, un monarca para el Río de la Plata. Por cierto, hace un tiempo, ya que tengo publicado un capítulo sobre cinco aristócratas europeos que pudieron llegar a ser reyes en Argentina. Se llama así, un monarca para el Río de la Plata lo pueden encontrar en la lista de YouTube y les adelanto también que uno de esos aristócratas fue Luis Felipe de Orleans, quien iba a ser rey de Francia más adelante. Pero bueno, volviendo a Rivadavia, luego de Londres arribó a Francia, donde encontró varias conexiones intelectuales con los pensadores de la época. En París conoció al político liberal Benjamin Constant y también al filósofo Antoine de Stout, pero Rivadavia había quedado mayormente asombrado con Jeremy Bentham, el fundador del utilitarismo, quien había conocido en Londres y con quien se llevaba bien, se escribía por carta a menudo. Trabaron buena relación y siempre mantuvieron una comunicación epistolar, a pesar de las distancias, nunca anduvieron, se vieron mucho las caras, digamos. Rivadavia se dedicó a traducir sus obras al idioma castellano, además, las obras de Bentham, lo que más tarde permitiría introducir sus obras al nuevo sistema educativo aquí en el Río de la Plata. Llegó a estar en Madrid también Rivadavia, pero allí el rey Fernando VII le negó una reunión privada y luego debió retornar a Londres porque si seguía insistiendo iba a terminar preso Rivadavia. Jamás había vuelto a Buenos Aires desde ese entonces, ya que aquí la guerra civil era constante. Los peligros políticos de estar aquí en esos años era un tema complicado. Y en 1820 la cosa se agravó. Las Provincias Unidas de Río de la Plata volaron por los aires en lo que se conoce como la energía del año 20. Dejó de existir esta entidad, las Provincias Unidas de Río de la Plata y pasaron a formarse entidades autónomas, provincias independientes. Buenos Aires era una de ellas. Con título de Gobernación Provincial como la eran otras, como estaba Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. El gobernador que acababa de asumir en Buenos Aires se llamaba Martín Rodríguez, un gran propietario de tierras que se había convertido en general militar y que había estado en el bando ganador en todas las batallas de esos años, de la anarquía del año 20. y contaba también con el apoyo de los grandes estancieros. Rodríguez se encontró con mucho que administrar y con pocos conocimientos, algo que él mismo se inseraba y no tenía problema en comentar. Fue así que lo convencieron de que tenía que armar un gabinete reformador que potencie las virtudes económicas de Buenos Aires y que puntualmente atienda los graves problemas fiscales que atravesaba el cabildo porteño. Diez años de guerra, de guerra ininterrumpida, no habían sido gratis en las arcas de la antigua capital del Virreinato. Fue entonces que el gobernador convocó a Bernardino en Rivadavia, probablemente sugerido por un político muy influyente en Buenos Aires en esos años llamado Miguel Mariano de Villegas y seguramente sus allegados recomendaron al gobernador llamar a alguien que tuviera un plan. A Bernardino le había llegado una nueva oportunidad tras ese efímero paso y no muy feliz del primer triunvirato de 1812 ahora aparecía una oportunidad única y Rivadavia no la desaprovechó. Tomó el cargo de ministro de gobierno y de relaciones exteriores pero en la práctica fue una especie de primer ministro. Asumió sus cargos el 31 de marzo de 1821. Una reforma de carácter económico que pudiera sanear las cuentas porteñas era la principal demanda del gobernador Rodríguez. Por supuesto Rivadavia tenía un plan en materia económica porque si no no hubiera llegado allí pero no se iba a quedar solo en la cuestión económica. Sus vínculos con la ilustración francesa y el liberalismo romántico del siglo XIX lo habían convencido de que tenía que reformar absolutamente todo de arriba abajo tirando todo el esqueleto institucional previo a 1810. Esa era la idea que tenía Rivadavia en su cabeza. Entramos entonces ahora sí en las reformas Rivadavianas que incluyen importantes cambios en casi todos los ámbitos de la vida porteña. Las reformas fueron de carácter económico y religioso principalmente como dos vertientes importantes o principales pero también hubo lugar para otras reformas una reforma educativa una reforma electoral una reforma judicial y hasta militar incluso. Pero vamos a resumirlo de la siguiente manera para no complejizar aún más este tema para no perdernos y mantener un hilo ordenado las dos grandes reformas fueron estas que mencioné la económica y la religiosa de las demás la que logró ciertamente perdurar fue la educativa principalmente en cuanto a las demás la electoral la judicial la reforma militar se explica más por el contexto hubo cambios allí pero las dos reformas madres fueron estas dos la económica y la religiosa y la más exitosa que fue la educativa así que podríamos decir tres y las demás fueron digamos institucionales reformas institucionales y vamos a empezar con estas con las institucionales Rivadavia comenzó con reformas en el propio cabildo y fue tirando abajo uno por uno los antiguos contrapesos bierreinales una de sus primeras medidas fue la abolición de los cabildos fue Rivadavia el que cerraron los cabildos como como fuentes de legitimidad digamos en Buenos Aires no estaba solo el más importante el de la capital había tres o sea que había dos más el más importante claro el de la plaza mayor que fue el origen de los hechos de mayo de 1810 pero había otro en Luján puntualmente y otro en San Nicolás de los Arroyos el de San Nicolás de los Arroyos justo en la frontera con otra provincia la provincia de Santa Fe consolidó también Rivadavia la cámara de apelaciones que reemplazó a la Real Audiencia de Buenos Aires controló con mano de hierro la Junta de Representantes también un órgano electivo que había sido creado por el cabildo el cabildo ya reformado tras 1810 pero que ahora reemplazaba de alguna manera al cabildo la Junta de Representantes que había nacido el cabildo ahora Rivadavia la utilizaba como digamos un nuevo cabildo y en la Junta de Representantes sería desde ese momento donde se elegiría el gobernador provincial es decir a sucesor luego y más tarde de Martín Rodríguez en general las reformas en este sentido fueron reemplazar instituciones viejas por nuevas que suponían por lo menos en los papeles una mayor autonomía es decir una mayor autonomía provincial en comparación con las demás provincias como digo desde 1820 eran independientes también algo parecido ocurrió con la educación por cierto como veremos el antiguo Real Colegio de San Carlos que dije que fue donde estudió Rivadavia pasó a conocerse con él desde sus primeras desde los primeros cambios que aplicó Rivadavia pasó a conocerse como el Colegio de Ciencias Morales y como digo actualmente es el Colegio Nacional de Buenos Aires que es el nexo para terminar en la Universidad de Buenos Aires y aquí está el más importante digamos el cambio más importante que fue la creación de una universidad de Buenos Aires la universidad la actual UBA la capital del antiguo Virreinato no tenía una universidad aunque figuraba en los planes de los Virreyes no había sido llevado a cabo la más cercana era la Universidad de Córdoba con mucho prestigio pero para más prestigio estaba la Universidad de Chuquisaca en Bolivia en ambas estudiaron muchos de los políticos más influyentes en la Sudamérica del siglo XIX de todo el siglo XIX no solo de la primera parte de la Revolución de Mayo tanto en el Colegio de las Ciencias Morales como en la Universidad de Buenos Aires se impartirían nuevos contenidos aquí está valor reformativo se estudiarían nuevos autores destacándose mayormente autores franceses por supuesto también los escritos de Fermi Bentham que inundaron la currícula educativa se fundaron también otras varias instituciones académicas y culturales que en líneas generales aunque necesarias desde un punto de vista científico típico de la visión ilustrada buscaban reemplazar la educación religiosa y que los contenidos ya no sean administrados por la iglesia por eso en buena parte la reforma educativa y cultural se mezcla con la más importante que dejó Rivadavia la reforma eclesiástica la iglesia en la América Hispana tenía su peso propio y bien se lo había ganado por haber estado presente desde los primeros años de la conquista pero hacía tiempo sus relaciones con la monarquía de los Borbones tenía serios cortocircuitos sin ir más lejos en la década de 1760 el rey de España Carlos III había suprimido la orden de los jesuitas aquello fue un golpe duro para Sudamérica en Buenos Aires los jesuitas habían fundado entre otras cosas el colegio de San Ignacio al lado del convento que también levantaron y que hoy lo pueden encontrar en las calles del microcentro también a raíz de esta supresión fue que pasó a llamarse Real Colegio de San Carlos ese colegio al lado del convento luego volvió a reformarlo Rivadavia para convertirlo en el actual el colegio del colegio Nacional de Buenos Aires toda la manzana de las luces que incluía este colegio era toda propiedad de los jesuitas que fue confiscada es decir no fue confiscada por Rivadavia fue confiscada antes y lo mismo ocurrió con otras posesiones en 1804 con un decreto real ya de Carlos IV quien sería el padre de Fernando VII así que digamos en cierta medida Rivadavia venía a completar este sueño ilustrado de los reyes borbones y en general de los reyes de la segunda mitad del siglo XVIII de los famosos déspotas ilustrados a fines de 1821 firmó una serie de decretos que intervenían toda la propiedad eclesiástica lo que quedaba que no era poco mandó a inventariar todos los conventos y ya ningún clérigo regular o secular podía ingresar a la provincia sin autorización gubernamental pero esto fue solo el comienzo en diciembre de 1822 con el aval de la junta de representantes sancionó la ley de reforma general conocida como reforma eclesiástica expropió con esta legislación de forma de facto todos los bienes de la iglesia suprimió todas las órdenes religiosas cerró los conventos de dichas órdenes estableció un reglamento estricto para los conventos que quedaron y eliminó el fuero eclesiástico abolió también el diezmo que recaudaba la iglesia y básicamente sometió a toda la iglesia americana a toda la iglesia de buenos aires puntualmente a la jurisdicción civil el clero regular vinculado a las órdenes religiosas fue el más afectado solo los jesuitas hemos mencionado pero había más órdenes órdenes como la de los ventlemitas los mercedarios los franciscanos los dominicos los recoletos entre otras hay un montón la verdad para mencionar vieron perder con estas nuevas leyes ribadavianas sus propiedades a manos del estado básicamente y lisa y llanamente era esto lo que ocurría expropiación hecha y derecha los conventos no solo eran grandes terrenos de tierra los conventos no solo eran grandes terrenos de tierra para el fisco también implicaba apoderarse de miles de cabezas de ganado de una de estas órdenes que nombré los recoletos por ejemplo la orden de los agustinos recoletos fue creado el actual cementerio de la recoleta cuyo alrededor se formó el barrio que lleva este nombre barrio de la recoleta uno de los más pudientes hoy en buenos aires por cierto tanto el cementerio como el barrio nacieron de esta expropiación de ribadavia otros barrios como chacarita o colegiales también se habían formado a raíz de la confiscación previa de ribadavia la que le hicieron a los jesuitas el clero en general pero el regular en particular el de las órdenes obviamente puso de grito en el cielo algunos frailes tomaron la voz mandante en los periódicos de la época criticando lo que sentenciaban como el régimen anticristo de ribadavia se lo acusaba de ser el robespierre renegado el robespierre rioplatense por supuesto maximilian robespierre el gran cerebro de las matanzas de la revolución francesa uno de esos frailes fue el padre francisco de paula castañeda de la extinta orden de los recoletos obviamente fue uno de los que encabezó la resistencia otro líder opositor fue un sacerdote franciscano llamado Cayetano Rodríguez ambos criticaban duramente en la prensa de ribadavia digamos con una de las últimas armas que tenían porque la iglesia tampoco estaba pasando momentos tranquilos en italia el vaticano quiero decir aunque luego veríamos que las quejas llegaron también a roma las reformas igual no se detuvieron a pesar de la crítica de hecho se aceleraron el padre castañeda censurado en la prensa finalmente tuvo que exiliarse a carmen de patagones bueno no lo exiliaron puntualmente allí en carmen de patagones al sur de la provincia de buenos aires logró escaparse igualmente a montevideo y luego encontró refugio otra vez en argentina en la provincia de santa fe donde gobernaba un militar opositor a ribadavia stanislao lópez le ofreció asilo al padre castañeda en el clero secular la cosa fue algo diferente los sacerdotes eran políticos ya desde el congreso de tucumán digamos uno de esos casos fue el de valentín gómez o el cordobés gregorio funes estos apoyaban las reformas de ribadavia y digamos cumplían un papel parecido a los sacerdotes que habían jurado la constitución en francia digo para trazar un paralelismo sin embargo la máxima autoridad del clero secular el obispo de buenos aires alzó la voz igualmente se llamaba mariano medrano pero su cargo estaba en duda el vaticano no había vuelto a nombrar un obispo más que provisoriamente por lo que el gobierno de ribadavia decidió deponerlo usando esto como excusa a medrano y lo exilio a montevideo hubo un caso quizás el más emblemático en cuanto a la oposición al laicismo ribadaviano que no provino de un sacerdote sino de un político un político de larga experiencia llamado Gregorio Tagle era un simple ex ministro de alguno de estos gobiernos que había transitado la primera década de la revolución de mayo pero que como católico veía avasallada su iglesia y bueno su fe también en marzo de 1823 encabezó un levantamiento conocido como la revolución de los apostólicos tuvo un gran apoyo popular bueno un apoyo popular del clero puntualmente y los católicos laicos pero como no tenía grandes fuerzas militares fue rápidamente sofocado los pocos líderes militares que habían acompañado a Gregorio Tagle fueron ejecutados en la plaza mayor Tagle estuvo a punto de ser ejecutado pero logró escapar a Montevideo los ecos de la reforma eclesiástica se profundizaron cuando Rivadavia quiso ampliarla por fuera de Buenos Aires digamos nacionalizarla al interior aquello se vio como algo prácticamente imposible y pintó a Rivadavia con un tinte de irreligiosidad que arruinó su carrera política la reforma fue el origen del rechazo en el interior que unos años después se enervoló en una bandera levantada principalmente por el gobernador de la Rioja un tipo llamado Facundo Quiroga que levantaba una bandera que decía la siguiente consigna religión o muerte con el precedente de esta reforma religiosa que como ven tuvo exiliados perseguidos y hasta ejecutados tengámosla en mente para después entender el final político de Rivadavia ahora pasemos a la otra de la reforma la reforma económica y en parte también la política la reforma económica fue un conjunto de medidas que buscaron a grandes rasgos crear una base de recaudación fiscal a largo plazo en términos técnicos es simplemente eso sin embargo había una cuestión más a largo plazo si se quiere que implicaba crear un estado es decir un estado en toda regla un estado moderno un estado soberano para lograr dicho objetivo hacían falta muchas cosas primero que nada salir del déficit que mencioné previamente Rivadavia basó su política económica de lo que había visto en Europa allí entendió que un entorno de fácil acceso al crédito era clave para el desarrollo económico el endeudamiento permitiría mejorar la infraestructura del puerto y de toda Buenos Aires crear de hecho un gran puerto para el comercio era vital y mientras tanto además ganaría tiempo para asanear el erario público con deuda que entraba constantemente para dicho rol nombró como ministro de hacienda a Manuel José García un prestigioso político rioplatense doctorado en derecho civil por la universidad de Chuquisaca que como ya mencioné era una de las más prestigiosas junto a la de Córdoba el apoyo financiero no caería como un regalo del cielo tampoco y Buenos Aires no era precisamente el cielo en ese momento porque no había ni bancos ni sociedades de bolsa ni nada por el estilo por lo que sí era cierto que hacía falta una serie de reformas financieras empezaron a crearse entonces las primeras instituciones de este estilo en 1822 se creó la bolsa mercantil y el banco de descuentos que además de emitir acciones emitía papel moneda algo no muy amigable para los criollos de principios del siglo 19 la realidad era que los capitales locales no serían suficientes digamos los estancieros poniendo el dinero en estos bancos que no terminaban de confiar por lo que los ojos de Rivadavia se pusieron en Londres en el financiamiento internacional el problema para empezar era la poca confianza que existía en las autoridades en estas autoridades tanto en el gobernador Rodríguez como en su primer ministro Rivadavia es decir qué garantía tenía una empresa un banco de esos años en apostar por una provincia exoamericana lejana bastante pequeña en territorio porque tengamos en cuenta que Buenos Aires no es la provincia no era la provincia que hoy tenemos hoy en la cabeza todavía faltaba mucho por conquistar hacia el sur y además con gobernantes que podían caer en cualquier momento se necesitaba un aval político para llegar y alcanzar ese tipo de créditos y la diplomacia de Rivadavia fue haciendo ese trabajo poco a poco en 1821 Portugal reconoció a las provincias unidas como un estado independiente en 1822 lo hizo Estados Unidos lo cual ya eran palabras mayores pero el gran golpe de gracia llegó con el reconocimiento de Gran Bretaña en diciembre de 1823 digamos que le había costado un poco más de dos años a Rivadavia para conseguir esto lo había logrado desde Londres entonces permitieron el acceso de los hombres de Rivadavia a sus círculos comerciales pero seguían exigiendo garantías una de ellas consistía en lograr un gobierno central que uniera a todas las provincias del país y eso lo tomó Rivadavia como excusa para avanzar en su reforma política Rivadavia había prometido un congreso continental tanto a las autoridades de Sudamérica como a las autoridades de Londres la otra pata de garantía fue de carácter económica que se basó fundamentalmente en una nueva ley aprobada en 1822 conocida como la ley de anfiteusis aunque fue pensada para recaudar en un primer momento fue también una muestra para Londres de que había un proyecto de país a largo plazo la ley de anfiteusis vamos a explicarla porque quizás no está tan clara y es un nombre medio extraño para nuestros días esta ley disponía que todas las tierras de propiedad pública que estaban siendo usadas para la explotación agropecuaria paguen una renta al propietario es decir al estado para aclararlo aún más el estado que había confiscado muchas tierras en años previos y con Rivadavia también ahora vendía esas propiedades a cambio de un impuesto a la tierra este impuesto a la tierra fue del 4% para la producción agrícola y de 8% para el pastoreo de ganado no fue fácil llevar este proyecto a la práctica la escribanía del gobierno debió llevar un registro especial para identificar legua por legua todas las propiedades constatar además las dimensiones de los territorios solicitados que eran extensísimos esas dimensiones requerían una separación se debía instalar cierta infraestructura para hacer las divisiones correspondientes digamos requería de burocracia importante y no había mucha en esa época la demarcación topográfica también era un punto importante y de ahí que se creó con Rivadavia el departamento topográfico para esta cuestión una vez extendida la escritura los escribanos debían pasar el expediente al ministerio de gobierno para que luego se puedan librar los decretos de posesión de cada tierra quién iba a ser el propietario qué familia y todo ese tipo de cosas y al concluir todo este proceso el proceso de registro se podía luego cobrar el impuesto correspondiente que iba a ser cobrado anualmente al principio se puso un límite de tiempo para lograr estos registros los estancieros de hecho tuvieron seis meses desde aprobada la ley de enfiteosis para entregar todos los datos correspondientes pero bueno este límite de tiempo se fue prorrogando constantemente la enfiteosis tenía por objetivo además de aumentar los ingresos fiscales como está claro también tenía como objetivo favorecer la ocupación de la frontera con las tribus indígenas que vivían al acecho de asaltos constantes al sur del río Salado que era la frontera más visible con los indígenas al río Salado hacia el sur había indígenas para que se den una idea de lo poco que había como posesión durante el gobierno de Rivadavia como veníamos diciendo antes la reforma económica que incluía la enfiteosis los lobbies diplomáticos con Londres y las buenas relaciones de Rivadavia a través de esa digamos efectiva diplomacia lograron finalmente el apoyo londinense para constatar la futura devolución del préstamo es decir lograron finalmente el crédito fresco y lo hicieron a través de un empréstito que fue contraído entre julio y agosto de 1824 la casa financiera que se hizo cargo de este crédito fue la Baring Brothers como hipoteca se usó esta ley la enfiteosis es decir los campos estatizados de Rivadavia que ahora privatizaba a sus amigos el préstamo tenía como objetivo la construcción del puerto de Buenos Aires además de provisión de agua corriente para la ciudad se buscaba también con ese dinero la fundación de pueblos en la frontera y se buscaba también la creación de más ciudades sobre la costa atlántica hacia el sur los intereses a pagar estaban estipulados en un 6% a cancelarse semestralmente hasta la extinción de la deuda el monto conseguido fue de un millón de libras esterlinas lo que a pesos papel argentinos o a pesos bonaerenses en ese momento eran 5 millones sin embargo por las comisiones y la gestión a Buenos Aires terminaron llegando 3.5 millones de pesos entre 1824 y 1825 el primer año llegó 2.9 y en el segundo los 600.000 pesos restantes para las cercas provinciales esto era una suma importante y bueno lo recibido de hecho en 1824 era una barbaridad para cómo estaba la cosa solucionaba el déficit y bueno conseguía un superávit muy rápido miren para poner los números lo recaudado por el estado porteño en dicho periodo en 1824 fueron 2.6 millones de pesos y lo que recibía de la barin fueron 2.9 millones de pesos es decir el crédito superaba todos los ingresos fiscales los primeros pagos de la devolución del préstamo comenzaron inmediatamente al año siguiente en 1825 en julio al mismo tiempo del otro desembolso serían pagos semestrales como claré uno en enero y otro en julio pero un evento se interpuso brutalmente en los planes de Rivadavia que fue la guerra contra el imperio del Brasil apenas un mes después del primer pago a la banca Baren en agosto de 1825 una milicia criolla liderada por un general uruguayo llamado Juan Antonio Lavalleja estaba triunfando en la provincia oriental de Uruguay un territorio que Brasil el imperio de Brasil se había anexionado en 1821 con su ejército conocido como los 33 orientales Lavalleja logró retirar a las fuerzas brasileñas tomaron el control de una pequeña ciudad llamada Florida en actual Uruguay y realizaron un congreso en ese momento declararon allí la independencia de la provincia oriental en el conocido congreso de Florida allí se proclamó la unificación además de la banda oriental a las provincias unidas de Río de la Plata aquí no nacía Uruguay por cierto donde sería después pero bueno iniciaba el proceso aunque Buenos Aires había animado a recuperar a la banda oriental era un territorio que siempre había sido del reinato del río de la Plata arriba todavía no le entusiasmaba mucho aquella idea pero bueno esta proclama metía a los porteños aunque no quisieran en el conflicto porque Brasil le declaró la guerra inmediatamente tanto a Buenos Aires como a todas las provincias unidas pese a las diferencias con el interior las fuerzas de todas las provincias se presentaron a intervenir en el conflicto oriental con Brasil que empezó a consumir en cierta forma esta guerra el crédito externo de la Baring Buenos Aires tampoco es que renegaba de la guerra como dije era una vieja espina en un conflicto iniciado mucho antes en 1816 y por el cual los portugueses habían logrado expandirse con gran facilidad bueno ahora eran los brasileros claro por su parte el gabinete de Rivadavia también vio una oportunidad en cierta forma la de crear un centro de poder militar con alcance nacional no era menor en el objetivo que atravesaba a este asunto de fortalecer las arcas fiscales que era crear un estado es decir el objetivo político de las reformas rivadavianas consistía también en unir a las provincias en una sola cabeza ese plan había comenzado en 1824 martín rodríguez ya no era gobernador por cierto había sido reemplazado por juan gregorio las heras que mantuvo a rajatabla la administración con Rivadavia a la cabeza como dije Rivadavia igualmente controlaba la junta de representantes que nombraba al gobernador con las heras se convocó a las provincias a un congreso general en buenos aires este congreso continental que había prometido Rivadavia varias provincias que aún mantenían cierto recelo con las intenciones porteñas por la reforma religiosa ni siquiera mandaron diputados a Rivadavia no le interesó igualmente este punto y aprovechó que la mayoría de los congresales eran bonaerenses aprovechó aquello para aprobar varias leyes de unidad nacional una de ellas fue la ley de presidencia que creaba un poder ejecutivo nacional permanente con el título de presidente de las provincias unidas del río de la plata lo que era hipotéticamente previamente un reino podía haber sido un reino ahora era una presidencia y por eso este título la ley fue aprobada el 6 de febrero de 1826 y para el cargo fue elegido Bernardino Rivadavia como presidente siguió usando al congreso como una especie de escribanía para la consolidación de un poder central ese mismo año en 1826 en plena guerra con el Brasil apuró los trámites para establecer una constitución nacional en el interior había serias divergencias respecto a la organización unitaria que pretendía Rivadavia por no decir que estaban abiertamente en contra de cualquier organización centralizada sea unitaria o federal igualmente la mayoría de los representantes de las que eran en ese momento 14 provincias firmaron acceder a un debate sobre la forma de gobierno había una posibilidad de consenso todavía incluso a pesar de las hostilidades pero finalmente la constitución fue sancionada en diciembre de 1826 sin grandes acuerdos se habían dispuesto las provincias a estar pero no coincidían en nada y el texto que se sancionó en diciembre de 1826 esta constitución que lleva este nombre constitución de 1826 cayó como un balde de agua fría para los caudillos del interior entre ellos el más opositor de todos Facundo Quiroga un caudillo militar de La Rioja que dominaba toda la zona cordillerana y que fue el que proclamó la bandera de religión o muerte que mencionamos previamente solo 3 de las 14 provincias aceptaron la constitución de Rivadavia lo cual demostraba una debilidad política abrumadora mientras se vilumbraban estas flaquezas además los argentinos estaban triunfando en la guerra contra el Brasil en febrero de 1827 habían vencido en la batalla de Ituzaingó el problema era que aún quedaba mucha campaña por delante para avanzar por completo las aspiraciones brasileras y poco dinero además para financiarla una misión diplomática secreta al Brasil encabezada por José Manuel García que era la mano de derecha de Rivadavia buscó una tregua a cualquier precio con el imperio del Brasil para bueno salvar las arcas fiscales del gobierno que se habían robustecido pero que ahora tras la guerra se estaban vaciando y Rivadavia se dio cuenta que a largo plazo con una nueva crisis económica los problemas en el interior y una guerra sin saber si iba a salir victorioso iba a terminar mal quiso salir de este problema buscando una tregua pero Brasil no estaba dispuesto bajo ningún concepto a terminar la guerra la misiva rioplatense comenzó a ceder constantemente en nombre de José Manuel García el delegado de Rivadavia hasta conseguir finalmente un acuerdo que se conoció este como el convenio preliminar de paz de 1827 el tratado que había conseguido García de forma preliminar como digo finalmente otorgaba la soberanía de Brasil sobre la banda oriental mientras que comprometía a las provincias unidas a pagar indemnizaciones de guerra el tratado preliminar nada estaba asegurando desde ya era preliminar pero en Buenos Aires no fue tomado así porque claro habían vencido los argentinos en Ituzaingó había digamos ánimos de continuar la guerra pero el mensaje era de Buenos Aires y con un delegado de primera mano como fue José Manuel García mandaba mensajes distintos la prensa en Buenos Aires y también el interior tildó el acuerdo este de García como un tratado deshonroso y junto a ya varios estancieros bonaerenses responsabilizaron a Rivadavia sin ya poder real el presidente terminó presentando la renuncia el 27 de junio de 1827 ya estaba en guerra con Brasil había sumado la guerra contra el interior en parte por aquella reforma religiosa como ya mencioné y por su centralismo político y ahora se llevaba la enemistad de los estancieros bonaerenses que en parte eran los que lo respaldaban tanto a él como a su gobernador Gregorio Laceras y previamente Martín Rodríguez por eso terminó renunciando como dije el 27 de junio de 1827 al mes siguiente en julio Buenos Aires realizó lo que sería el último pago a la banca Baring de 140.000 pesos fue el pago durante 25 años no se volvería a pagar la deuda recién en 1842 se reanudaron los pagos bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas uno de esos estancieros por cierto Rosas que le había soltado la mano de Rivadavia el préstamo igualmente se saldó mucho tiempo después en 1904 por una suma de 23 millones de pesos es decir el cuantioso crédito externo de la banca Baring que tomó Rivadavia no fue ni al puerto ni a fundar ciudades ni a las redes cloacales fue a la guerra con el Brasil y a los planes políticos centralistas en dos años vamos a hacer las cuentas aquí se abonaron sólo 850.000 de los 3.5 millones de pesos prestados desde julio de 1825 hasta julio de 1827 momento en que Rivadavia ya ni siquiera estaba en el poder de hecho ya nunca más lo estaría porque jamás se le permitió regresar ni a la función pública ni a la propia Buenos Aires Rivadavia terminó muriendo tiempo después en Cádiz en España en 1845 sus restos fueron repatriados 12 años después a la Argentina en 1857 recibiendo honores aquí de capitán general en su testamento Rivadavia había pedido igualmente que sus restos fueran enterrados en España y que no volvieran a Buenos Aires pero bueno en 1857 los liberales que gobernaban argentina no le hicieron mucho caso a su petición y lo trajeron de vuelta incluso hicieron un acto público de la repatriación en la actualidad sus restos descansan en un mausoleo situado en la plaza Miserere en la ciudad de Buenos Aires en una avenida que lleva su nombre la reforma de Rivadavia sigue siendo hoy materia de estudio para algunos fue la primera gran transformación del antiguo virreinato para otros fue un simple intento ilustrado de acumulación de poder lo que sí representaron sus reformas a grandes rasgos fue la voluntad política de configurar un estado-nación por primera vez fue modernizador en términos económicos a decir verdad y aunque se lo demoniza por la deuda externa de la Baring la realidad es que le sirvió para sus fines políticos y si miramos el caos que fue el siglo XIX en Argentina lo terminó pagando bastante barato a aquel crédito está bien es cierto que los fines políticos no le sirvieron porque le terminó saliendo mal pero si pudo realizar el plan fue por esa diplomacia en materia económica serían reivindicadas sus reformas en la etapa final del siglo XIX con la generación del 80 pero en su tiempo trajeron varios problemas internos más tarde y ya más cercano a nuestro tiempo en la década del 80 pero de 1980 un presidente Ricardo Alfonsín llevó su cara a los billetes de una nueva moneda del austral pero bueno en su momento en la época de Rivadavia digamos que sus reformas fueron a una velocidad demasiado apresurada las reformas económicas digo y quizás por eso fracasaron tan rápidamente en un contexto de poca legitimidad política por cierto en cuanto a su reforma política probablemente haya sido la peor porque le trajo los mayores problemas jamás consiguió grandes apoyos y el interior lo terminó detestando incluso hasta nuestros días el interior detesta la figura de Rivadavia en materia educativa y cultural probablemente estuvieron sus reformas más prósperas tuvieron la mejor performance de la mejor calificación con conocimientos europeos que se implantaron en las instituciones educativas porteñas pero que lamentablemente se quedaron arrastradas en la saña que tenía Rivadavia con lo antiguo con las enseñanzas religiosas que al fin y al cabo Córdoba y Chuquisaca eran las principales enseñanzas prestigiosas de Sudamérica su lado más oscuro evidentemente y sin lugar a dudas fue la reforma eclesiástica que fue si miramos a grandes rasgos lo que lo catapultó para el olvido que quizás si hubiera encontrado el apoyo del interior la historia hubiera sido otra viendo toda la película el proyecto de reformador de unir al país fracasó por ambicioso y digamos por excesos de religiosidad pero sus reformas si echaron raíces en el puerto y sus alrededores es decir en la ciudad de Buenos Aires raíces que 200 años después en nuestros días si miramos con lupa pintan de forma perfecta la vida de los porteños muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de historiopolis volvimos a tocar algún episodio de la historia argentina que ya hace rato no hacía aquí las reformas de Rivadavia que me parecían un tema muy interesante muchas gracias a todos por acompañarme como siempre aquí en el canal si les gustó les pido que lo comenten al video que le den like que se suscriban al canal si no lo están y ya los emplazo a que nos encontremos el sábado próximo para un nuevo episodio de historiopolis